Se que un día yo me voy a ir primero que este muchacho, yo me voy a ir primero que él. Y él va a lograr lo que yo no pude lograr. Porque yo no sé cómo hace Dios. Omar Heller, renombrado acordeonero y compositor vallenato, falleció el 21 de mayo a los 57 años de edad, dejando un legado musical imborrable. De sus siete hijos, fue Daniel David Heller quien recibió la responsabilidad de continuar este legado. Daniel, el tercer hijo de Omar, ha mostrado un notable talento musical desde temprana edad, destacando especialmente en plataformas digitales por su habilidad con el acordeón y su capacidad de composición. La madre de Daniel, Claudia Fontalbo, compartió una emotiva publicación tras la muerte de Omar, en la cual incluyó un video donde el propio Omar hablaba de su hijo. En este video, Omar expresó su confianza en el que Daniel lograría más de lo que él pudo, afirmando que su hijo sería su continuidad en el mundo musical. Omar Heller dejó una marca indeleble en la música vallenata, dejando muchos éxitos a su paso. Tras su fallecimiento, la atención se centró en su vida personal, especialmente en la de sus hijos. Daniel David, con más de 34.000 seguidores en Instagram, se destaca por su talento musical y su relación con figuras prominentes del vallenato como su tío Wilfran Castillo y su amiga Ana del Castillo. Daniel comenzó su proyecto artístico mostrando su talento en el acordeón y acompañando a su padre en diversos espectáculos desde niño. En su perfil de Instagram, Daniel se describe como compositor, habiendo trabajado en melodías como Me voy a reír, Nadie me gusta, Caricias Nueva, Deja la locura y Qué belleza. La similitud en su estilo con su padre ha sido constantemente elogiada por sus seguidores. La influencia de Omar en la carrera de Daniel es evidente. Omar, quien falleció tras un paro cardíaco en la clínica Erasmo de Valledupar, había expresado su orgullo por el talento de su hijo en varias ocasiones. Omar destacó que Daniel había aprendido a tocar el acordeón a una edad temprana y que había compuesto canciones sorprendentes a los 11 años, mucho antes de lo que Omar lo hizo. Daniel, con 21 años, ha decidido seguir los pasos de su padre, no solo tocando el acordeón, sino también la guitarra. Su primera canción, sin que nadie sepa, lanzada en 2020, refleja su habilidad para capturar emociones complejas en sus composiciones. Inspirado por artistas como Peter Manjarres, Silvestre Dangón y Calen Morales, Daniel ha acumulado más de 37.000 seguidores en sus redes sociales, donde comparte su talento musical y su evolución artística. El joven artista ha tenido la oportunidad de trabajar con reconocidos artistas vallenatos, entregando sus composiciones a figuras como Ana del Castillo y Churo Díaz. La relación y el apoyo que tuvo de su padre fueron fundamentales en su desarrollo artístico, algo que Daniel reconoce y valora profundamente. En entrevistas, ha expresado el compromiso de llevar el nombre de su padre y el suyo propio a nivel mundial, asegurando que muchas bendiciones están por venir en su carrera. La comunidad vainata y los seguidores de Omar Geles esperan con ansias el desarrollo de Daniel, confiando en que mantendrá y ampliará el legado de su padre, con el talento innato y el apoyo incondicional que ha recibido. Daniel Geles se perfila como el digno heredero del talento de Omar Geles, listo para llevar la música vallenata a nuevas alturas.